muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os vengo a presentar una pequeña multi herramienta que sirve sobre todo para adc y la cual está muy bien vale así que nada voy a pasar a enseñaros esta multi herramienta y aquí vale muy bien pues bueno para los que estéis interesados algunas de estas cosas pues bueno las compro por por amazon lo único bueno deciros que no me patrocinan ni nada de acuerdo todo todo lo que voy a traer a mi canal que sepáis que es de mi bolsillo de acuerdo y como os digo nadie me patrocina nadie me da nada gratis etcétera de acuerdo o bueno es esta multi herramienta de aquí así hace que encaje un poquito en cámara que más que tengo muy de negro pues pues eso pero bueno como veis principalmente por una que para un destornillador tiene para distintos tipos de tuerca tiene abre botellas aquí luego trae un metro aquí que no no sé si se va a poder llegar a ver vale aquí no sé si se va a poder llegar a ver el metro trae un pequeño metro aquí a lo largo de esto y bueno pues como veis también trae aquí con unas ranuritas y aquí trae con una pequeña limón y bueno aquí también trae como si fuese una especie como de para medir también aquí en pequeñito es que no sé si se llega a ver por el reflejo creo que ahora si se ve incluso un poquito más el metro depende cómo ponga la luz pero bueno pues para que veáis la verdad es que está muy bien y bueno pues como veis para un pequeño edc es perfecto incluso para llevar con vuestras llaves también trae como veis el agujerito pues para poderlo poner de acuerdo y bueno eso es todo y ya tío espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle un buen like me dejáis un buen comentario le iréis a compartir en vuestras redes sociales es muy importante para poder seguir creciendo y sobre todo darle a suscribiros ya la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de acuerdo y bueno y eso es todo venga hasta luego tropa